¿Qué es la provincialización de los conflictos en las distintas localidades? Tomó como determinación darle espacio al nuevo gobierno provincial para que se acomode, digamos. Tampoco se puede hacer responsable de forma inmediata de las cosas que están pasando. Arrancó el gobierno provincial con un arrimarse a las distintas comunas y municipios que tenían problemas económicos para el pago del sueldo, para ver cómo se asistía. Se fue diluyendo esa ayuda a lo largo de lo que va de diciembre y lo que va de enero. Fue como tomando otro rumbo el gobierno provincial. De hecho, estamos viendo que lo que sale a decir, declaraciones de agosto sobre la cláusula gatillo, he hecho declaraciones del gobernador sobre la situación. Digamos, está variando mucho su discurso con respecto al que había tenido con FESTRA. Pasó más de un mes del último plenario, que fue medio de diciembre, y bueno, se decidió retomar con la política de provincializar lo que se deba provincializar. En este periodo, los reclamos locales nunca cesaron. De los municipios, de los gremios donde se habían despedido gente, donde no se pagaban sueldo, continuaron. No se provincializó. Hoy estamos encontrándonos con un municipio como Ceres, con 40 y pico de despidos, donde tuvo una intervención medianamente liviana el Ministerio de Trabajo y el gobierno provincial. Estamos hablando del despido de empleados permanentes, ¿verdad? Ahora, en lo que es Ceres no acata ningún tipo de lineamiento por parte de los ministerios de Trabajo, ni del gobierno o del intendente. El gobierno tomó una posición más laica con respecto a hacer cumplir la ley a los intendentes y a los presidentes comunes. Bueno, entonces habrá que tomar otra medida. En un principio, te insisto, se le dio un espacio al gobierno provincial para acomodarse, para resolver situaciones que venían, como dicen ellos, de gobiernos anteriores, ponerse en situación, si se puede decir. Pero bueno, ya después de un mes vemos que se va incrementando, lejos de resolverse los problemas. Entonces ya Festrán vuelve a la misma política que teníamos, que si, bueno, terminado esto, veremos de otra manera. Marcelo, la pregunta o la inquietud es la siguiente. Están estas contingencias en diferentes municipios, cada uno con su realidad, pero todos van en el mismo sentido de no cumplimiento de las obligaciones de algunos intendentes y presidentes comunales. Al ser repetido en distintos lugares, también Festrán lo empieza a mirar como un, sin descartar hasta una medida provincial, ¿verdad? Pero tampoco se puede descartar medida provincial, por el motivo general, que es como usted decía recién, las paritarias que no se resuelvan. Con lo cual, ¿qué podríamos dar en la antesala de dos tipos de medida de fuerza, o también la posibilidad de unificar todo? A ver, con respecto a paritarias, bueno, esperamos que el gobierno convoque a las... Ya se pidió desde Festrán al gobierno a municipios y comunas de que convoque a paritaria. No se ha hecho todavía. Bueno, no hay fecha todavía. No, no hay fecha todavía. Tengo entendido que hubo una notificación por parte del municipio de comuna a intendentes y presidentes comunales de que conformen... La mesa. La mesa para reunirse, por un lado. Por otro lado, la provincialización de la medida es... A ver, de la medida de fuerza es en la medida que el Ministerio de Trabajo no funcione como corresponde. No puede ser que tengamos despido de 40 personas, por decirte un caso que es el de Ceres, y el Ministerio de Trabajo muy livianamente llama convocatoria, no pre-60, y bueno, se presenta, sigamos. Tiene que haber una intervención más fuerte, porque estamos hablando de ir a una conciliación, no estamos hablando de haber algo muy light. Estamos hablando de 40 personas despedidas y ir a una conciliación y tratar de resolver el problema. Pero más allá de que hay otros problemas en otros municipios también, pensemos que estamos hablando de Ceres. Cuando hablamos de 40, en términos porno-scentuales, es un número casi pantagruérico. No sé cuántos tendrá la comuna de Ceres. Es municipio Ceres y tiene muchos empleados. Pero estamos hablando de 40 personas y de esas 40, si no me equivoco, el 70% son personal permanente. También está generando un antecedente que no es posible permitirlo desde FESTRAN, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a que las malas prácticas se contagian muy rápidamente. El coronavirus de la práctica, digamos, es de contagio inmediato. Y después vamos a tener que terminar lidiando con un problema realmente a nivel provincial. Yo entiendo que todos los intendentes dicen lo mismo. Oye, pero ¿por qué vamos a tener problemas acá si nosotros no tenemos nada que ver? Pero desgraciadamente nadie tiene nada que ver, pero el poncho no aparece. Hasta que no se provincializan las medidas, no interviene el gobierno provincial, el Ministerio de Trabajo mira para otro lado, no presiona de la manera que tiene que presionar a las dos partes, te estoy hablando, no a una sola. Si un gremio no se presenta a una conciliación obligatoria, te descabezan. Ahora un intendente no quiere y no va, no quiero, hago lo que yo quiero, punto. Entonces no, no es así. Tiene que intervenir el gobierno provincial, por lo menos para que cumpla. Yo no digo que interfiere en su política de cada municipio, pero por lo menos que sí lo haga cumplir con lo que corresponde, que es los mandatos del Ministerio de Trabajo.